Bienestar Social Laboral fue el tema de la primera capacitación en legislación laboral realizada para los integrantes de Consol y Administrativos, quienes son los responsables del personal dentro de la organización. El curso del tema principal en legislación laboral tiene un subtema muy importante porque el área es muy extensa, que se trata del bienestar social laboral, que es lo que las empresas últimamente deben tener en cuenta para lograr una estabilidad en ese integrante y a la vez, como el nombre lo dice, que se sienta tan cómodo, que tenga identidad con la empresa y que la empresa tenga una inversión en ese desarrollo de ese capital humano. La idea de esta actividad es fortalecer los conocimientos sobre las acciones que están encaminadas hacia el bienestar del entorno laboral y personal. La capacitación busca el fortalecimiento en los conceptos sobre bienestar en el trabajo. Hoy es nuestra primera asistencia. Estamos aprendiendo todas aquellas acciones que están encaminadas hacia el desarrollo del bienestar en nuestro entorno. 40 horas componen este curso de formación complementaria en legislación laboral. El hecho que se interese en capacitar, en darles esos beneficios a los trabajadores, lo hace Pionero. Muy pocas empresas lo tienen y esto muestra que esto es una empresa seria. 20 personas asistieron a este primer encuentro organizado por Consol, cuyo objetivo es invertir en el capital humano de la organización y certificarlos a través del SENA.